¿Viejo? ¿Qué pasó? No me lo vas a creer, yo tampoco lo puedo creer. Pero me pasó algo... Algo, papá, que tú no... No te lo imaginas, algo maravilloso. Me pasó algo extraordinario. ¿De qué estás hablando? Ana vino. Vino hasta acá en un bote y me invitó a dar un paseo. Fuimos a alta mar y cuando estábamos allí, ella cayó al agua. Y yo... Yo me tiré al agua para salvarla. ¿Y no te imaginas? Pero si no me lo dices, no lo puedo imaginar. ¿De qué hablas? Me perdonó. Ana me perdonó.